Hola chicos. Hoy les traigo un especial de 250 subs. Sobre el especial de 200 subs. No se preocupen porque el especial de 200 subs lo tendré previsto para un día, cuando mi PC se arregle. Ahorita sin mi PC, no lo podré hacer el especial de 200 subs. Bueno disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!